Todos alguna vez hemos tronado nuestras manos, cuellos o cintura, se siente muy bien hacerlo, es como si toda la presión acumulada saliera y relajara todo el cuerpo. Los quiroprácticos, personas profesionales que ejercen la quiropraxia consideran que el sistema nervioso es fundamental para la salud en general, por lo que mediante masajes y otras técnicas estudiadas por ellos, logran realizar ajustes en la columna vertebral, articulaciones y también en los músculos. Debe ser bastante relajante recibir una sesión de quiropraxia, pero también para algunas personas en las que me incluyo, es muy relajante escuchar las tronadas que salen de las articulaciones en los ajustes realizados a los pacientes. Así que hoy vamos a ver algunas increíbles formas de tronar los huesos que resultará sumamente satisfactorio, pero antes, si te está gustando este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar notificaciones. Solemos pasar mucho tiempo en el celular, lo que afecta a nuestro cuello severamente, así que en una sesión de quiropraxia es infaltable un ajuste de cuello. No, 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 no. No, 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 no Loosey-goosey, here, let your shoulders relax, good. There's another one, and here's another one. I'm going to push right there, relax that. No doubt. Good, let it go. Help you relax, too, if you let go a little bit. Now let your head drop, good. Womp. Relax, one here. There it is, relax. Right there. Ah, what was that? La columna vertebral forma parte integral de los tres elementos fundamentales del cuerpo humano, pues rodea y protege la médula espinal, que es un elemento fundamental del sistema nervioso. Así que un ajuste en la parte inferior de la columna nunca cae nada mal. La columna vertebral forma, pues. Face up, please, sir. Are you okay? Good, shoulder back here, good, come up this way, good, good. That's perfect, awesome, let that go all the way out, that's awesome. The fingers are also an important part, working them helps improve the nervous system and liberating the accumulated tension by carrying all our weight, which usually concentrates in the leg and our fingers while walking. So... 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 Okay, you ready? oh 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 got another one oh got another one got another one oh palmer fundador de la quiropraxia estaría asustado al ver esta forma de liberar tensión de la columna la herramienta que usa parece casi inquisitiva y pareciera que fuera a torturar al paciente y bueno al final parece que si les duele ok ok just let your shoulders drop let everything drop oh 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 whoa 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 oh oh breathe 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 oh breathe eso sí duele oh wait wait i need one second you're good just relax baby okay 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 wait babe relax breathe in breathe out and relax relax as much as you can just relax you're gonna be okay oh yeah can breathe oh yeah can breathe breathe okay okay i put my legs up no just keep it just like that oh my god Oh wow Breathe from a wide strap decompression You're going to feel relief from up top Going all the way down Oh Whoa Deep breath in and out Oh my god Let me have you Can you help me with your hair? Thank you Oh my god Compression from up top Going down the spine Ghost Oh my gosh Oh my gosh Oh Oh my gosh Oh my gosh no te olvides dar like comentar y suscribirte al canal nos vemos hasta el próximo vídeo